Es un mensaje para el puto de Peña Nieto Tomamos la caseta de San Luis, Querétaro Venga huevos Es un mensaje, vamos a empezar a cerrar gasolinerías A regalar el combustible A cerrar casetas Que pasen gratis los vehículos No más impuestos, cabrón No más opresión al pueblo, ¿entendiste? No más gasolinazo No más aumento a los impuestos Ni a la energía eléctrica, ni a los combustibles Que estalle la revolución en cualquier parte de la República Tomen casetas, tomen gasolinerías Metan sus medidores, tomen todo lo que puedan Abajo el mal gobierno ¡Fuera Peña!